La Red de Pueblos Mágicos de España ha otorgado recientemente el Premio al Mejor Evento Cultural 2022 para las Jornadas Calderonianas, que cada año se celebran en el municipio toledano de Yepes. La entrega de este galardón se hizo la pasada semana durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo. Lo que hacemos es, mirad cómo lo están haciendo en este caso en Yepes, cómo son capaces de movilizar a todo un pueblo durante mucho tiempo para montar en cada esquina, en cada plaza, en cada recoveco, pues bueno, recrear el siglo de oro porque es que no hay otra cosa. Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Yepes organiza las Jornadas Calderonianas, que vinculadas con Calderón de la Barca y el auto sacramental que escribió para el Corpus Christi Yepero, incluyen una serie de actividades culturales y religiosas en torno a dicha festividad. Se trata básicamente de que un pueblo, como ha dicho Paco, se vuelca en representar lo que sería la vida cotidiana del siglo de oro en Yepes, el siglo XVII, donde don Pedro Calderón de la Barca, ni más ni menos, fue contratado por el Ayuntamiento, entonces el Consejo de la Villa fue contratado para hacer un auto sacramental, así se la gastaban entonces en el Consejo de Yepes, al más grande dramaturgo de la época, Pedro Calderón de la Barca, que escribió el mágico prodigioso, os sonará. Bueno, pues este mágico prodigioso es el hilo conductor de nuestras Jornadas Calderonianas. En estos 21 años de Jornadas Calderonianas, son muchas las personas y colectivos que han hecho que los actos avancen hasta convertirse en uno de los eventos más destacados de la localidad y, cómo no, de la región. Es por eso cuando consiguen el premio al mejor evento cultural, por lo que el alcalde del municipio ha querido hacer extenso el agradecimiento a todos los que hacen que Yepes viaje al siglo de oro año tras año. Estoy muy agradecido, como digo, de todas las personas, asociaciones e instituciones que durante estos 21 años han conseguido que las Jornadas Calderonianas lleguen hasta aquí. Esas gracias son para las personas que están aquí, las personas que están en mi pueblo, en Yepes, y todas las personas que han participado en estas Jornadas Calderonianas, ya les digo, durante estos 21 años que llevamos de trayectorias. Tras la entrega del reconocimiento, los asistentes pudieron disfrutar de un vídeo promocional, no sólo de las propias Jornadas Calderonianas, sino también del conjunto de la localidad, al que tanto el alcalde como toda la ciudadanía de Yepes animan visitar.